Canta el gigante, no sin nada, no se lo terminó Cual centauro majestuoso, se encuentra con el jiquero Hoy te canto el mozo llano, al compás del alma, el cuatro y la jaraza ¡Ay! ¡Ay, mi locura! En un moverte, donde el cielo se confunde con su suelo En la inmensa alemanía, en la florada El sol te besa y me mete, donde el cielo se confunde con su suelo En la inmensa alemanía, en la florada En un moverte, donde el cielo se confunde con su suelo En la inmensa alemanía, en la florada El sol te besa y me mete, donde el cielo se confunde con su suelo En la inmensa alemanía, en la florada En la inmensa alemanía, en la florada ¡Ay, mi locura! ¡Am activa para el agua, elưa de los cantadores! Y me mete, donde el cielo se confunde con su suela Y me mete, donde el dolor se confunde con su suelo Y me mete, donde el cielo se confunde con su suelo En la inmensa alemanía, en la florada De donde el cielo se confunde con su suelo y valientes los tan altos, para comenzar ganando la partida sin jugarla. Todo lo que ella restopa, jamás se borran sus hijos, caballan con el cuchillo y el sonrero, pero en tu mamá. Ay, mi mamá, en las estrellas ven a tus calladas, no hay su papá, con el rey, no hay su papá, con el rey, yo está partido, que a mis amantes se confiesan, sus amores trallen de cofla, de noche siempre faudra los goodbye, siempre se lo consigue al sol, ahí, mi mamá, en las estrellas ven a tus calladas, tu mamá es como el raro, y de占ellas protestas, tanto de lentura, yo está partido, que a mis amantes se confiesan, Tu amor es tuya que me corta, te va que entre pasiones tan que no se nos sienta las flores. Ay, bella tu hogar, la patinera de tu noble es la seofanta, con su regura. Calla de las malas y quieren todos los días, no para ver la miseriosa tinta grande y soberana, grande y soberana. Ay, bella tu hogar, la patinera de tu noble es la seofanta, con su regura.